Hoy voy a hablar de un tema que posiblemente a alguien le puede interesar. Gracias por ver el video. ¿Se puede comprar una moto de segunda mano sin papeles? En este video os lo explico con la ayuda de mi amigo Javi, que él ha vivido una experiencia similar y además os explicamos los pasos que hay que tener a la hora de comprar una moto de segunda mano. Bueno, qué suerte tenemos otra vez de poder volver a ver esta moto. Javi, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, para los nuevos seguidores, claro, hace tiempo ya que hicimos el video, hace más de un año y claro, hay nuevos seguidores y a lo mejor no te conocen. Él es de mis mejores amigos y como podéis ver esta moto se la ha hecho él desde cero, que tenemos un video en el canal. Así es. He dejado aquí el enlace donde él explica todo el proceso de reforma, reforma sí, de reforma, paso a paso de cómo hizo la moto. Sí, de fabricación, de los pasos que seguí, de los inconvenientes que tuve. Y como os estáis imaginando también, el tema de hoy va con esta moto, porque Javi cuando la compró, pues tuvo algún contratiempo, algún quebradero de cabeza a la hora de poner al día, ¿verdad? Sí, la compré sin documentación. El chico que se la compré no la tenía porque me contó una historia y tal. Y en un principio la compré sin documentación y la documentación la pude conseguir. Javi y yo vamos a explicaros ahora cómo él hizo la recuperación de estos papeles, porque no fue tampoco tan fácil. Y aparte vamos a explicar algún dato que otro informativo, ¿verdad Javi? Sí, algunos datos de qué se puede hacer en estos casos. De paso, porque es el mismo proceso, cuál sería el procedimiento para comprar una moto de segunda mano o para cambiar de nombre un vehículo. Yo creo que a más de uno le va a interesar este video, así que no os lo perdáis. Bueno Javi, este es tu rinconcito. Sí, este es la pequeña cocherita que tengo donde hago mis cosas. Mini, mini, mini. Veo que tienes aquí algo en el banco, ¿qué estás haciendo? Esos son unos tubos de escape que compré que estaban un poco hechos polvos, unos super trap, son unos escapes buenos de moto y los estoy restaurando y arreglando un poquito. Siempre estás haciendo cositas, no paras. Aquí en esta cuevita que tienes, tu pequeño mundo, tienes un taladro, una pequeña fresadora, maquinitas que cuando no te vas a otro sitio a hacerlo, que él sale del paso con sus cositas. Y cuando no, en el comedor de su casa también. No, en el comedor de su casa solo lo gasto alguna vez para dejar piezas o... ¿Que se puede tocar en un tiempo? Claro, porque aquí no tengo sitio para... Ya te digo, esto tendrá lo que estáis viendo en la cámara y poco más. Si metemos una moto no podemos grabar aquí dentro. Yo creo que de los amigos que tengo, Javi es de las personas, yo diría, que más motos ha probado, más motos ha tenido. O sea, ha tenido clásicas, ha tenido Café Racers, Harley, Deportivas. Ahora está tocando el circuito, que también es algo que te gusta y lo que le está gustando más ahora. Ahora le pego más a eso, casi que más que ir por la calle y todo. Él ha tenido Harley, aunque no tuvo una buena experiencia. Sí, no era el estilo que a mí me iba. De hecho he acabado con motos R corriendo en circuito. Me gusta mucho la mecánica, me gusta mucho las Harley me gustan, la Café Racers que tengo me encanta. Es maravilla. Me gustó, disfruté lo que no está escrito fabricándola. Pero mi alma de conducción ahora mismo son motos más modernas y más deportivas. También he tenido motos turismo, con las que he ido con mi mujer a hacer pequeños viajes, con las que he utilizado a diario. Y ahora estoy en esa época porque tengo un niño pequeño y por trabajo, pues mi tiempo se limita a cuatro ocasiones. ¿Quieres decir que harías más motos si tuvieras tiempo? De hecho es algo que lo llevas dentro. Sí, lo que pasa es que me dedico a otra cosa y el tiempo también lo tengo ocupado en otras cositas. Bueno, ahora lo que le está gustando es el circuito, que algún día, no sé, no va mucho con el canal, pero la verdad es que sí que he pensado en ir a hacer un seguimiento. Tiene su cosa de amiguetes y es otro mundo, pero está muy bien. La gente que a lo mejor algún día viene a ver, como es un día en circuito, se sorprende de... Es como quien se va a hacer, no sé, una torra o un pinar. Ah, bueno. Sí, sí, es estar entre amigos, es disfrutar de lo que te gusta, es disfrutar de la velocidad de un sitio seguro y al final es pasar el día. No va con mi temática en el canal, pero es algo que no descarto. Es algo que no descarto, pero a lo mejor algún día acompañamos a Javi a un día de circuito con su moto. Pero hoy vamos a hablar de lo que vamos a hablar, que es cómo recuperar los papeles de una moto que no tiene o que los ha perdido el dueño, en fin. Javi, tu experiencia, ¿cómo conseguiste los papeles de la moto? Vamos a poner a la gente en contexto un poquito. Mi experiencia, empiezo un poquito como fue la historia. Yo estuve buscando esta base, encontré una que un chico la vendía muy barata y ponía que era para piezas. Le llamé y le pregunté, oye, ¿esta moto que vendes, qué tiene? Dice, no, mira, no tiene nada, lo único que no tiene es documentación, por eso la vendo para piezas. Esta moto fue un regalo que hicieron a una persona, no la cambió de nombre. Esa persona se la cambió a un chico por una caravana, no sé, me contó una historia así un poco extraña. Tuviste que creerla y ya está. Un poco, bueno, yo me la creí. Y la pregunta que le hice es, ¿tienes matrícula? Y me dijo, sí, sí que tengo la matrícula, ¿me la puedes decir? Y me dijo la matrícula. Y con la matrícula y sabiendo cómo buscar, digamos, encontré al propietario original del vehículo, conseguí su teléfono y le llamé. A ver, a la persona que él le compraba la moto no le averiguó estas cosas, tuvo que hacerlo él. O sea, es algo que también tenía que haber hecho ese dueño anterior. De hecho, el dueño me dijo que estuvo buscando al propietario y que no hubo manera de encontrarlo. Que no pudo, que él preguntaba a la DGT y que no le podían decir la información, etcétera, etcétera. Ya, tú solo con la matrícula hubieras dado esos pasos y ya está. No lo haría a lo mejor por falta de conocimiento de cómo se podría encontrar al propietario. O por lo menos saber dónde se encuentra, si es transferible, etcétera, etcétera. Transferible, ¿qué quiere decir eso, Javi? Transferible es que se puede cambiar de propietario. O sea, ¿hay motos que no son transferibles? ¿Quieres decir? ¿Como por ejemplo? Como por ejemplo, algo tan simple como alguien que no haya pagado los impuestos de circulación del vehículo. Vale, queda como que bloqueada. Hay muchas opciones, pero simplemente con que alguien tenga denuncias asociadas a ese vehículo o no haya pagado impuestos o la moto esté embargada o... Ya no es transferible. Ya no es transferible. O sea, como bloqueada. Hasta que no se solucione eso, no se puede hacer nada. Muy bien. También es el mismo trámite de qué deberíamos de hacer antes de comprar un vehículo. Para asegurarnos que lo que vamos a comprar está todo conforme nos dicen y sea transferible el vehículo. Pues vamos a decirlo paso a paso. ¿Qué deberíamos hacer antes de comprar un vehículo? Empezamos, si quieres, en lo que pedí yo para saber ese vehículo como estaba. ¿Vale? Y es cualquier vehículo. En la página de la DGT se puede pedir un informe detallado de un vehículo teniendo o el número de bastidor o el número de matrícula. ¿Vale? Es una gestión que vale sobre 8 euros. ¿Vale? Que es un informe detallado. Que puede pedir cualquiera. Sí, lo puede pedir cualquiera. Y en ese informe nos dice la matrícula del vehículo, el bastidor, si estuviese dado de baja temporal, si estuviese dado de baja definitiva, el nombre del propietario del vehículo, que en este caso es lo que nos interesaría en caso de tener que buscar al propietario, la población de esa persona. Cuando yo lo hice no estaba el tema de tanta protección de datos y a mí me salía nombre, DNI y creo que dirección. Hoy en día tú lo pides y te dice lo que estamos hablando. Matrícula, número de bastidor, propietario del vehículo, las ITVs que ha pasado, los kilómetros que ha pasado ese ITV y si tiene alguna denegatoria. Denegatoria quiere decir que tiene algo que no es transferible el vehículo. Puede ser que sea embargos, puede ser que no haya lo que estamos hablando, impuesto de circulación, denuncias... Yo hace cuatro meses compré un vehículo y antes de ir a por él, cuando ya tenía claro que lo quería, pedí un informe para comprobar que lo que me estaba diciendo el vendedor era correcto y había una denegatoria. Y era que ese vehículo pasó de empresa a particular y la empresa no presentó la factura de venta de ese vehículo. Se lo dije al propietario, lo solucionó en dos días, volví a pedir un informe y ya me salía que el vehículo lo podía transferir. Si hubiese ido a lo loco, me lo compro y me lo llevo, pues luego hubiese llegado a casa y hubiese tenido problemas de transferirlo. Y si el propietario no pone por la labor de solucionar ese problema, pues entonces ya tengo yo un problema, que es que no puedo cambiar de nombre un coche que he comprado. Si no es transferible, no se pueden hacer gestiones, eso es importante. Y se puede averiguar pagando ocho euros haciendo este trámite. Sí, informe detallado de un vehículo. Eso, cuando compráis un vehículo de segunda mano, sería imprescindible hacerlo. Si no, imaginaros que os compráis un vehículo que tiene unas cargas legales de un montón de dinero y el propietario no quiere asumirlas, os compráis un vehículo que no podéis transferir, que no podéis solucionar vosotros, porque el problema lo tiene el propietario real y al final son males de cabeza. Yo te digo. Es más fácil hacerse muchas cosas, porque la gente se compra más los motores de segunda mano, hay más modificaciones, siempre ha habido modificaciones, ¿vale? Pero quiero decir, este tipo de motos... Sí, ahora está más en auge. De hecho, una de las cosas que menos me costó creo que fue la moto, de todo lo que le he hecho. Me han costado más las llantas de radio que la propia moto. Ya tenemos el nombre del propietario, lo hemos encontrado por los medios que hayan sido. ¿Cuál es el segundo paso? Ya sabemos quién es. ¿Ahora? Sería contactar con él. Claro, evidentemente. Contactar con él. Esto es la parte así más delicada. Yo llamé a un chico, oye, mira, ¿tú tenías esta moto? Sí. ¿Y tú la moto la regalasteis? Sí. Pues mira, es que la moto la he encontrado yo y la voy a comprar. Claro, el chico se puso un poco reacio. Este me llama ahora, un chico ahí, de la nada, que va a comprar la moto, tal. Y le dije, ¿tú tienes la documentación? Y me dice, sí, sí, yo tengo la documentación guardada. Tuve la suerte que tenía la documentación. El chico estaba un poco reacio porque la moto la regaló y era... Y le pidieron impuestos de circulación y tuve que darla de baja temporada, tal, tal, tal. Le dije, mira, yo voy a comprar la moto. Si quieres que te quite el problema de tener un vehículo por el mundo que esté a tu nombre y que te dé problemas, ese vehículo lo voy a tener yo. Y si quieres, por las molestias te doy 100 euros. Eso soluciona muchos problemas enseguida. Por las molestias te doy 100 euros. Hacemos el cambio de nombre, como si fuese un compra-venta que te compro yo a ti el vehículo. Ya está. Tuve la suerte que tenía los papeles. Me fui a 250 kilómetros de donde vivo. Ya me acuerdo. Vale, yo compré la moto en una parte y la documentación la compré 200 kilómetros más lejos. Y quedamos al final, chico, bien. La historia que me contó el vendedor original era correcta. Entonces hicimos el papel de cambio de nombre y ya compré... Pero fijaros una cosa. Acaba dicho, hemos encontrado al propietario y ha tenido la suerte de que tenía los papeles. Pero puede ser que no los tuviera también, no tuviera la documentación. Sí, también puede ser. Que yo creo que también hay gente, para mí que hay gente, que ha perdido la documentación del vehículo. Y por no complicarse o por no saber el proceso, por creer que es un proceso muy complicado, vendo motos sin documentación. ¿Por qué? Porque no la encuentra. Porque los pasos fáciles los ha hecho ya y no están. No está la documentación. No, simplemente... Y se deshace de ella. No, claro, simplemente, uy, he perdido los papeles, no lo encuentro, no lo encuentro. La vendo barata porque no encuentro la documentación. Y volver a hacer la documentación va a ser esto un problemón, mucha faena y tal. Y hacer un duplicado de documentaciones es bastante sencillo. De hecho, no tiene ninguna complicación. Lo único que puede hacer duplicado de documentación de un vehículo es el propietario del vehículo. El dueño, el que está nombrado, no puedes. Yo por lo que he visto, por lo que he estado, porque tampoco lo sé todo, porque yo os hablo también como aficionado y de... Usuario. Sí, como usuario y de haber comprado y vendido alguna moto. Hoy en día se pueden cambiar de nombre la moto, solo necesitas el contrato de compra-venta y el papel de transferencia y el DNI del vendedor, del propietario del vehículo. Claro, con eso podrías cambiar la moto legalmente de nombre. Cogemos, cambiamos la moto, te la pones a tu nombre. Ya tienes a tu nombre, pero sin documentación. Tú puedes ir a la ITV y pedir un duplicado de la documentación de ese vehículo. Claro, el duplicado de la documentación solo la puede pedir el propietario. Es posible que alguien quiera comprarse una moto. Yo lo primero que hubiera pensado, no tengo un vídeo como este que estamos explicando esto, no hay información. ¿Me voy a la ITV y ahí me explicarían lo que tengo que hacer? Más que la ITV... ¿Tú hiciste eso? ¿Fuiste? No. Ahí no fuiste para... No, yo busqué información por internet. Te buscas de la vida brutal. Por internet, sí. De todas maneras... Hubiera sido más fácil, a lo mejor, allí ir a la ITV y te hubiera explicado... De todas maneras, también os digo que de aquel tiempo hasta ahora, yo he ido cambiando de moto, he ido comprando, he ido vendiendo. Cada vez se hace más fácil la gestión por internet y cada vez hay muchísima... En la página de la DGT, de todo lo que estamos hablando y de otros más casos, se podría encontrar información. Y la verdad que la ponen bastante detallada, te manda bastantes enlaces, te dan... Paso a seguir. Paso a seguir como si son herederos los que venden la moto, si estaba a nombre de una empresa... Hay bastante información. Hay bastante información y qué tienes que hacer en cada paso para pedir duplicados de documentación, de permiso de circulación... Hay bastante información y si puedes acceder a hacerlo por internet, con certificados de estos online o el DNI electrónico o eso, desde casa se puede hacer todo. Si hay vehículos que son muy, muy, muy viejos, no han tenido matrícula, no hay referencias del bastidor... No sé si hay alguna manera, no sé si alguna vez he leído, hay alguna manera de que se pueden hacer matriculaciones como vehículo histórico... Pero el trámite de papeleo sí que es un poco más complejo, porque tú imagínate que te encuentras una moto del año 60 por medio del monte. Esa moto la puedes coger y la puedes restaurar y la puedes hacer. Ahora bien, matricularla. Creo que sí que hay opción de matricularla. Esa moto que está medio del monte, ¿es de alguien? Es de alguien, pero puede ser de alguien que ha fallecido hace años. O puede ser simplemente de alguien que en su día no estaba el sistema de matriculación, de gestión o de... Ahora ahí no se sabe ni de quién es, ni de dónde ha salido, ni nada. Entonces no sé si en esos casos se puede hacer una matrícula histórica. Y el propietario, o sea, el que se ha encontrado, sí que debe de hacer unos trámites que creo que son un poquito costosos... Pero creo que sí que se puede llegar a hacer. Aunque bueno, si hay alguien que tiene la experiencia o sabe, también lo puedo poner en comentarios. Y también nos puede ayudar todos un poquito... A toda la comunidad, quien quiera preguntar algo que no sepa. Resumiendo todo lo que hemos dicho, son tres pasos. Prácticamente tres o cuatro pasos. Uno, que es buscar, averiguar la matrícula. Sin la matrícula no podemos hacer nada. Si no tenemos la matrícula, no podemos hacer nada. O número de vestidos. Averiguar. Con la matrícula podemos averiguar el propietario. Dos, llamamos al propietario, le preguntamos si tiene los papeles, la documentación. Si nos dice que sí, suerte. Si nos dice que no, también se puede averiguar. Pero esperemos que los tenga la documentación. Ese es el paso dos. Que estén al día. O sea, que el dueño no tenga ningún bloqueo. En el sentido de que sea transferible o no transferible. Y el paso tres. Y el paso cuatro. Ya sería hacer un cambio de nombre como cualquier vehículo. Sería coger un contrato de compra-venta entre particulares. Rellenarlo por las dos partes. Claro, lógicamente, el vendedor tiene que ser el propietario. Claro. Otro papel que es el de transmisión de vehículos. Eso se descarga en la DGT. Y por último, pagar las tasas de la comunidad de impuestos de cambio de nombre de vehículo. Y con todo eso ya... Ya se envía la DGT. O se va a tráfico y ya empiezan los trámites. Y ya está. Si está todo correcto, a los pocos días te cambian. Que de todas maneras, dice Javi, que también hoy en día los pasos a seguir. En la página de la DGT están como más claros. Antes no, pero ahora están más claros. De hecho, hoy en día si tienes los certificados o el DNI electrónico. Ya hay incluso una web que te va diciendo paso a paso y rellenando datos. Y al final te pide esos contratos escaneados. Y se hace todo el proceso por internet. O sea, ¿agilizan al usuario para poder hacer esto? Sí, yo creo que los últimos cinco vehículos que he comprado desde hace cuatro, cinco o seis años. Cambiarlo de nombre los he cambiado desde mi casa. ¿Desde tu casa? Desde mi casa. Sin tener que hacer cola, sin tener que ir al banco, sin tener que hacer nada. Al principio era un poquito más complejo, pero es que ahora ya es prácticamente... Vas pinchando en los pasos a seguir y ya te dan las opciones y vas haciendo. Se puede decir que cuando lo hiciste tú, te costó un poco más. Pero a día de hoy, si os encontráis con esta situación, pues por lo visto es más fácil. Y así que, bueno, yo creo que está claro. Si tenéis alguna duda, ponerlo en comentarios y Javi y yo iremos respondiendo. En lo que se pueda, tampoco somos expertos. Claro, es una experiencia. Y si no están bien, en la misma página de la DGT hay muchas opciones que lo explican todo muy bien. Vale. Bueno, pues espero que os haya gustado este vídeo, que haya sido de utilidad, que os haya servido para que se encuentre en un caso así. Y nada, gracias por llegar hasta aquí y nos vemos en el próximo vídeo. Gracias Javi. Muy bien, gracias a ti. Lo que hay que hacer en estos casos. Vale. Bueno, pues él y yo vamos ahora... Ay, no se pasa nada.